¿Qué onda, amigos? No Es que no se siente bien ¿Lo puedo intentar o no? Ok, ahí va ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? No se siente bien, no sé, siento como que no... No lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo fuerte o... Es que no sabe Una más, una más, ¿eh? Ok, ¿qué tal si lo grito? ¿Lo grito? Lo grito ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a... No No, 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 no Es... No Ok, ya Vamos a darle ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Smash Yo soy Cris Santiago Ya los extrañaba Perdón por no subir contenido Pero ya estamos aquí Y estamos de vuelta El día de hoy vamos a tocar varios temas muy importantes Comenzando con Jamie Foxx ¿Qué onda con eso, amigos? No esperaba esta noticia de Marvel y Sony Para los que no tienen ni la menor idea El actor Jamie Foxx Que interpretó al clásico villano Electro en The Amazing Spider-Man 2 Protagonizada por Andrew Garfield Está en las últimas conversaciones Para repetir el papel de la última entrega de Spider-Man Protagonizada por Tom Holland Y realizada por Marvel Studios y Sony Pictures Así es como escucharon Electro podría regresar Corre esa posibilidad, amigos Sé que hubo fans que no les gustó el villano de Electro Y otros que dicen lo contrario Pero lo importante aquí Lo que queremos saber todos Es esto Esperen, siento que tengo que arreglar aquí tantito A ver, ahí Yo creo que ahí está mejor ¿Será que estarán preparando el Spider-iverso? ¿Estarán cumpliendo el sueño de ver a Tom Holland A Tobey Maguire y Andrew Garfield en la misma película? Si sucede esta película No se imaginan la emoción que sentiría Por ver a Tobey Maguire de nuevo como Spider-Man Después de tantos años Estuviera pasadísimo Estuviera pasadísimo Es que... ¡Ah! Esperen si lo hagan realidad Por favor, escuchen Marvel y Sony Bueno, a pesar de las noticias de Electro Si eres fan de Star Wars Esta semana estrenó el videojuego Star Wars Squad Eso no lo pongas en el video, eh Eso no lo pongas en el video Domina el arte del combate de casas estelares En la auténtica experiencia de pilotaje Abróchate el cinturón Y siente la adrenalina En este juego podrás tomar el control de los casas estelares Tanto en la Nueva República Como de las flotas imperiales Podrás personalizar el equipamiento Y los cosméticos Transferir energía entre armas Escudos y motores Mientras te sumerges en la cabina Ya chico, yo era muy fan de los juegos de Star Wars Especialmente creo que se llamaba Rogue Squadron O... ¿Cómo se llamaba el de Nintendo 64? Sé que muchos prefieren Battlefront 2 Porque puede ser Jedi Y todo ese rollo Pero este juego te da esa experiencia de pilotear Como ningún otro juego lo hace Especialmente si tiene el Playstation Porque lo puedes jugar con el VR Pero que envidia Porque tristemente yo tengo Xbox ¿Alguno de ustedes me va a tener que prestar su Playstation? ¿Alguien? ¿No? ¿Por favor? ¿No? Bueno pues vete a la... No, no se crean La película más esperada de este año Dune ha sido retrasado de nuevo Dune ya no se estrenará el 18 de diciembre Ahora está programado para debutar en los cines El 1 de octubre de 2021 Para agregar a la lista amigos Batman también ha sido retrasado Protagonizada por Robert Pattinson Se pospondrá del 1 de octubre de 2021 Al 4 de marzo de 2022 La fecha de lanzamiento modificada No es una gran sorpresa Ya que los estudios están continuamente Tratando de encontrar El mejor momento para lanzar sus películas Más importantes Es una gran lástima Porque ya queremos ver nuevas películas Netflix nos está echando la mano Con algunas películas nuevas Y pues Disney Plus también Con su nueva plataforma Pero no es lo mismo Queremos ir al cine Por favor Ya que termine esta pandemia Es lo peor Finalmente amigos Si eres fan de Marvel y Fortnite Está por lanzar unos nuevos skins Especulan que se trata de Venom Daredevil Y Ghost Rider Saben cuando sacaron Todos los skins de Marvel Se me hizo muy interesante Y siempre me dieron ganas De descargar Fortnite Esto de que Marvel y Fortnite Estén trabajando juntos Perfecto ¿Creen que debería descargarlo Para jugar con ustedes? Déjenos en los comentarios Bueno amigos Eso es todo Si llegaste a este punto del video Quiero decirte muchas gracias Te mando un fuerte abrazo Bro Significa muchísimo su apoyo Recuerden que estaré subiendo videos Más frecuentes Se los prometo Y antes de que te vayas Si eres nuevo No olvides suscribirte al canal Activar la campanita Deja tu like Muchas gracias por echarse la vuelta amigos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Wooop! ¡Wooop!